Ada estaba empezando a comer cuando se dio cuenta que tuvo un mal, un coso estomacal, no un malestar estomacal, pues que se yo no estudié geometría, geometría o triangulitis, bueno entendí. Pero, ¿qué habían pasado con los barrabrabas? ¿Qué habían obligado a los gatos a comer esto? ¿Deben tener veneno? ¿Qué debe ser? ¿Debía ser una clampa? Pero Ada comía y sacaba comida, así que algo raro estaba pasando aquí. Ada comía mucho de esto, le encantaba, hasta miren, lo sacaba con la mano para comerlo en el piso, hasta miren, lo dejó en el borde del plato, por lo cual deducimos que a ella le encanta. Pero, algo inesperado puede pasar. Su panza adelgazó. Ella estaba con menos panza, y comía todavía más. Ada está embarazada, y debe darle de comer a sus hijos. Pero, algo inesperado puede pasar aquí. Debemos ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué Ada está comiendo tanto? Debe contener algo esta comida, ¿no creen? ¿Qué estará pasando con los gatos? ¿Qué pasaron en los siguientes capítulos? ¿Qué es esto? Esto es, las posiciones raras de Ada. Temporada número 2. Y así, es como termina este capítulo. Michifus Producciones, más las otras cosas. Adiós. Nosotros los vamos a esperar en el próximo capítulo. Chan, 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 tun, tun, tan, tun.